Inapertable es la imposición de ustedes y del gobierno actual socialista, que lejos de apoyar la legalidad internacional que es muy clara con este conflicto, de lamentar ese error histórico del que estoy segura que muchos socialistas no se sienten orgullosos, han decidido abandonar de forma clara además y sin complejos a la tiranía paniquí, quien lleva su cuenta en nuestro país y en nuestro territorio, violando nuestro bien, ¿no? Por eso no entiendo que paradójicamente mantengo un guerraseo y una actitud muy hostil con el pueblo sagrado. Porque hay que recordar que España no tiene solo una responsabilidad moral o ética, es una cuestión de ser viviente, sino que España tiene solo una responsabilidad política y sobre todo jurídica y que podéis y debéis asumir. Así que por favor le pido que no anden torpeando el cumplimiento de la legalidad internacional y que reflexionen sobre su posición política. No se puede entender, porque lo único que sabe usted que contribuye a invalentonar más a la tiranía marroquí para que nos sigamos sacrando, para que sigamos llegando al pueblo sagrado en la patria y en el siglo, o a invalentonar como se ha hecho con Israel durante años diciendo que Israel es un ejemplo de democracia en un viejo próximo, con los frutos y las consecuencias que se genera en el siglo XXI. Muchísimas gracias.